Que las mujeres y los hombres en los mismos puestos de trabajo ganen lo mismo está muy lejos de ser una realidad en Ecuador. La pandemia provocó un retroceso de 15 años en el panorama laboral de las mujeres de América Latina y el Caribe. De los casi 24 millones de puestos de trabajo que las mujeres perdieron durante la pandemia, aún falta por recuperar un poco más de 4 millones. Mientras que de los 26 millones de hombres que se quedaron desempleados durante el COVID-19, ya han regresado casi todos a sus labores. Aunque se puede pensar que estos problemas son exclusivos de la pandemia, no es así. En Ecuador, las mujeres y niñas viven estigmas desde su nacimiento. Sí, desde que salen del vientre de su madre. Históricamente se ha otorgado a las mujeres el rol de ser las encargadas del hogar y del cuidado de la familia. Esto ocasionó que en pandemia muchas tuvieran que salirse del mercado laboral por las escasas alternativas que tenían. Era casi imposible conciliar las responsabilidades familiares con el trabajo remunerado porque no contaban con ningún apoyo. Esta inequidad nace a partir de la diferencia en el acceso a oportunidades de mujeres y niñas desde la educación. Si las mujeres tenemos desigualdad en la salud y en la educación, por supuesto vamos a tener una mayor desigualdad al momento de encontrar un trabajo. Y a esto se le suma el trabajo de cuidados, el cual en su mayoría es un trabajo no remunerado y el cual hace que las mujeres se queden en la casa, cumpliendo con el rol que establece la sociedad sobre nosotras. Trabajo decente y crecimiento económico es uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que plantea las Naciones Unidas. Para lograr esto es necesario que los procesos de selección, reclutamiento e incorporación a las empresas sean de manera distinta. Es decir, que se busque a la persona que mejor esté capacitada para el trabajo y que no se mida ningún tipo de elemento subjetivo como nivel socioeconómico, raza, edad o sexo de la persona. Este contenido llega a ti gracias al apoyo de Agripad.